Escuchamos todos este mensaje, cubiertos bajo el vientre purísimo de la Santísima Vir. Dice, mensaje de la Salet, se lo reveló a una gran santa que se llama Melania. Dice, los sacerdotes, ministros de mi hijo por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en la celebración de los santos misterios, en el amor a los santos sacramentos, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Sí, claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida, crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios, claman venganza al cielo, y piden venganza, y ésta se haya suspendida sobre sus cabezas, porque nadie implora ya misericordia y perdón para el pueblo. Nadie vive en santidad para el pueblo, y los pastores se han convertido en discípulos del mal, porque no hay ya almas generosas, no hay ya personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al Eterno, en favor del mundo, la Santísima Eucaristía. Dios va a herir de un modo como no hay ejemplo. Desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado la inteligencia. Se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente, el diablo Satanás, sembrar la división entre los reinantes, entre todos los gobernantes de los pueblos, entre las sociedades y todas las familias. Se padecerán males físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos por su orgullo y soberbia, y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en vísperas de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos. Se debe aguardar a ser gobernados por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicario de mi hijo, el soberano, el sumo pontífice, no salga de Roma. Está hablando del Papa Pío Nono, 1859. Pero que sea firme y generoso, que luche con las armas de la fe y del amor, yo estaré con él. Que los papas y obispos desconfíen de los gobernantes, doble es el corazón de los que gobiernan la tierra, y cuanto más quieran elevarse, y cuanto más quieran ser grandes, Dios no tardará en abandonarlos. Hay de los obispos y sacerdotes que crean que los gobernantes les pueden dar bienaventuranzas. Ellos serán azotados por las cólera de Dios. Los gobernantes son águilas que quieren elevarse constantemente, y caerán sobre la espada de la cual querían servirse para gobernar a los pueblos. Italia será castigada por su ambición de sacudir el yugo del Señor de los señores. También será entregada la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes religiosos serán expulsados. Se les hará morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe, y grande será el número de sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión, y entre ellos también habrá obispos. Que el Papa esté en guardia contra los sacerdotes de milagros, contra los falsos profetas, contra la falsedad de los falsos pastores, contra los sectas, porque ha llegado el tiempo en que los prodigios más estupendos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. Pocos serán los sacerdotes fieles al Señor, a los cuales el Señor les concederá dones especiales para liberar y salvar a las almas que quieren encontrar su poder. En el año mil ochocientos sesenta y cuatro, Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno. Poco a poco irán aboliendo la fe hasta en las personas consagradas a Dios. Los demonios las cegarán de tal modo que, salvo el caso de una gracia particular, esos consagrados tomarán el espíritu de esos malos ángeles y serán influenciados por los demonios. Muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y perdenarán muchas almas que acuden a ellos. Abundarán los malos libros sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un relajamiento universal para todo lo que se relacione con el servicio a Dios. Adquirirán un enorme poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias al servicio de esos espíritus malos y hasta sacerdotes consagrados al demonio porque ellos no serán guiados por el buen espíritu del Evangelio que es la humildad, el amor, el celo por la gloria de Dios. Se hará resucitar a muertos y a justos. Es decir, que esos muertos tomarán la imagen de las almas justas que habían vivido sobre la tierra para seducir mejor a los hombres. Esos presuntos muertos resucitados que no serán más que otras tantas imágenes del demonio predicarán otro Evangelio contrario al de Jesús negando la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Todas esas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos. Habrá extraordinarios prodigios en todos los lugares porque la verdadera fe se ha apagado y la falsa luz ilumina al mundo. Hay de los obispos de la Iglesia que sólo se hayan ocupado de acumular riquezas, de salvaguardar su autoridad y de dominar con soberbia y con orgullo. El vicario de mi hijo, su santidad del Papa, tendrá mucho que sufrir porque durante un tiempo la Iglesia será víctima de grandes persecuciones. Será ese el tiempo de las tinieblas. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Olvidada la fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo, creerá en su propio Dios y será superior a los demás. Los poderes civiles eclesiásticos serán abolidos y pisoteados todo orden y toda justicia. No se verán más que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia. Los pueblos serán divididos y todos buscarán su propio provecho. Nadie amará a la patria y nadie querrá vivir en familia. Los hogares serán destruidos, los niños serán mal formados, los jóvenes serán guiados por la lujudia y el desenfreno. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder hacerle daño. Pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo designio que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo, a la masonería, a la brujería y toda clase de vicios. En el año mil ochocientos sesenta y cinco se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos, las flores de la Iglesia estarán corrompidas y el demonio se erigirá como rey de los corazones. Que los que se hallan a las cabezas de las comunidades religiosas presten atención a las personas que van a recibir porque el demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes sagradas a personas entregadas al pecado y los desórdenes y la pasión por los placeres carnales serán difundidos en toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra entrarán en guerra. La sangre correrá por las calles, luchará el uno contra el otro y habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo Dios se olvidará de Francia y de Italia porque el Evangelio de Jesucristo ya no lo viven en esos países. Los malvados desplegarán toda su malicia hasta en las casas habrá muertes y matanzas. Al primer golpe de su espada mortífera las montañas y la tierra todas se estremecerán de espanto porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda del cielo. ¡Horror en la tierra! París será incendiada, Marsella engullida. Muchas grandes ciudades del mundo serán sacudidas y sepultadas por grandes terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verá más que homicidios, odios, rencores, muertes. No se irá más que rumor de armas y de blasfemias a Dios. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, su penitencia, sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia y buscará mi ayuda y mi intercesión. Entonces, por un acto de la misericordia de Dios, para con los santos, Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. De pronto, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los pecadores perecerán y la tierra quedará como en un desierto. Entonces, se hará la paz, la reconciliación con Dios y con los hombres. Jesucristo será servido y adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia que a su vez será fuerte, humilde, piadosa, pobre, solícita e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los progresos de la fe serán grandes porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo porque los hombres vivirán en el temor de Dios. Pero esta paz entre los hombres no será larga. Veinticinco años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados son la causa de todas las penas que caen sobre la tierra. Un precursor del anticristo con sus tropas de muchas naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá destruir el culto a Dios para hacerse contemplar como un Dios. Cuidaos de las sectas que son obra del demonio. Ha sido una de las invenciones más poderosas para destruir la fe de la gente. Pobren mis hijos caídos en las sectas porque también el brazo del Señor los castigará al haber abandonado la verdadera fe. La tierra será azotada por toda clase de plagas aparte de la peste y el hambre que serán generales. Habrá guerras hasta la definitiva que entonces será hecha por los diez reyes del anticristo, diez gobernantes del mal, todos los cuales tendrán un mismo propósito y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes de que esto ocurra habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensarán más que en diversiones. Los malos se entregarán a toda suerte de pecados. Pero los hijos de la santa iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores crecerán en el amor de Dios. Reuniré un gran ejército en los últimos tiempos de una fe verdadera en las cuales sobraré grandemente y en las virtudes que me son queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellos hasta que llegue a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres porque el hombre ha violentado la naturaleza y se estremece de espanto a lo que le espera, lo que debe ocurrir en la tierra manchada de crímenes. La sangre derramada en los suelos del mundo será la naturaleza pidiendo venganza al cielo porque también es criatura del Señor. Temblad tierra y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que íntimamente os adoráis a vosotros mismos. Temblad pues el Señor va a entregaros en manos de su enemigo porque los lugares santos han sido corrompidos y muchos seminarios y conventos ya no son casa de Dios sino establos de almodeo el demonio y todos sus demonios. Será en esa época que nacerá el anticristo de una religiosa hebrea y de una falsa virgen que tendrá tacto con el demonio señora de la impureza. Su padre será un obispo al nacer vomitará blasfemia y tendrá dientes en una palabra será el diablo encarnado lanzará gritos horripilantes hará prodigios solo se nutrirá de impurezas tendrá en manos que aunque no sean como él demonios encarnados serán hijos del mal a los doce años se hará admirar por las valientes victorias que obtendrán muy pronto cada uno de ellos estará a la cabeza de los ejércitos asistidos por legiones del infierno las estaciones serán alteradas la tierra no producirá más que malos frutos los tiempos serán cambiados los astos perderán el ritmo de sus movimientos el clima variará en todo el mundo de una manera intespectuosa y la luna solo reflejará una claridad rojiza el agua y el fuego darán al globo terráqueo movimientos convulsivos y horribles temblores que harán desaparecer montañas y ciudades Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo los demonios del aire y el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires y los hombres serán más perversos y malos cada día Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad el evangelio será predicado por todas partes todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad yo dirijo un llamado urgente a la tierra yo llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo y reinante en los cielos llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre el único salvador del mundo llamo a mis hijos a mis devotos a los que se han dado a mí para que yo les lleve a mi divino hijo a los que llevo en mis brazos a los que han vivido en mi espíritu en fin llamo a los apóstoles de los últimos tiempos a los fieles discípulos de Jesucristo a los que han vivido con desprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza y en la humildad en el silencio en la oración en la mortificación en la castidad y en la unión con Dios en el sufrimiento y desconocidos del mundo es tiempo ya que ellos salgan y vengan a iluminar la tierra y demostraos como mis más amados hijos yo estoy con vosotros vuestra madre os protege que vuestro celos haga como hambrientos de la gloria del amor de Jesucristo hijos combatid vosotros sois los hijos de la luz aunque pocos en número porque aquí el tiempo de los tiempos el fin de los fines la iglesia será eclipsada casi nadie creerá en la fe de la iglesia los sacerdotes serán denunciados los obispos serán manchados el mundo no creerá en la iglesia y se consternará pero he aquí que estarán enoq y elías pleno del Espíritu Santo ellos predicarán con la fuerza de Dios y muchas almas serán consoladas ellos harán grandes progresos por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo desdichados los habitantes de la tierra habrá guerras sangrientas y miserias pestes y enfermedades contagiosas habrá granizadas matarán a los animales habrán animales animales venenosos que contaminarán el ambiente truenos sacudirán ciudades terremotos sepultarán países se escucharán voces en los aires los hombres golpearán sus cabezas contra las murallas muchos querrán morir de espanto y esta por su parte que es la muerte será su tormento la sangre correrá por todas partes quien podrá vencer si Dios no abrevia el tiempo de la prueba Dios terminará por acceder porque grande su misericordia ante la sangre las lágrimas y las súplicas de los santos Enoch y Elías serán condenados a muerte Roma pagana desaparecerá el fuego celeste caerá y consumirá tres ciudades todo el universo será presa del terror y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos es el momento el sol se oscurirá solo la fe subsistirá ha llegado la hora el abismo se abre y aquí el rey de los reyes de las tinieblas y aquí la bestia el demonio con sus vallas os diciéndose el salvador del mundo todos los pecadores se posan ante la bestia y están atados al poder de los pecados que son demonios que los atan y no los quieren liberar porque no hay quienes se encarguen de mis hijos se remontará soberbio por sobre los aires para llegar al cielo será ahogado por el aliento de San Miguel Arcángel se precipitará y la tierra que habrá estado tres días en evoluciones abrirá abrirá su seno en llamas será sumido para siempre con los suyos en los abismos eternos del infierno entonces el agua y el fuego purificarán la tierra consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado Dios por fin será servido y glorificado amén esta profecía que es la profecía madre de todas las profecías coincide perfectamente con la profecía del santo padre Pío dada en el año mil novecientos cincuenta y en el mil novecientos cincuenta y ocho exactamente coincide exactamente con la profecía dada por el señor Ana Catalina Emmerich una de las grasas santas del siglo pasado coincide exactamente con las visiones de muchos santos como el santo padre Pío como el santo cura de As aún con San Martín de Porres y otros santos esto le da miedo a usted no esto le espavienta no esto le tiene que dar fuerza para uno decir bueno me comprometo con Dios o cambio mi vida o voy a seguir con Dios hoy te creo y mañana no te creo yo soy muy pecador pero cuando estoy en la iglesia ahí si soy santo como le digo yo a los borrachos o usted deja de tomar radicalmente o se muere borracho y se va para el infierno el pecado no entra en el cielo recuerden eso el pecado no entra en el cielo escucharon mis queridos hijos el pecado no entra en el cielo padre es que yo que hago para dejar este vicio pues venga y lo ayudamos déjese ayudar que Dios es misericordioso mire yo les pregunto levanten la mano aquellos que saben que podrían contar el testimonio de su conversión porque el poder de Dios los liberó los sanó y acabó con el pecado y con esos demonios inmundos que los tenían atados levanten la mano los que son testimonios vivos del poder de Dios que Dios los purificó mire que pueden decir yo vi al Señor actuar sobre mi vida y sacó ese espíritu inmundo que yo nunca pensé nunca pensé que iba a vencer que me tenía agarrado mis queridos hijos Dios nos ama mucho mucho porque no estar con él porque no amarlo como él se merece no les parece porque no amar al Señor como él se merece